Hacia el mediodía, investigadores de la Dijín, de la Policía y del Grupo de Operaciones Especiales Rurales Góer cumplieron una orden de allanamiento en la vivienda donde reside el empresario Elkin Javier López Torres, conocido con el alias La Silla. En el operativo se buscaban evidencias en el operativo de investigaciones que adelantan en contra de Elkin Javier López Torres. Vía telefónica, Elkin Javier López Torres, quien se encuentra en la Ciudad de México y que pronto regresará a Colombia para presentarse ante el búnker de la Fiscalía, abró para el programa de radio Caliente y Picante. Esta mañana, a eso de la hora de las 10 de la mañana, aconteció en mi casa un allanamiento por parte de personas de la Dijín, personal de la Dijín. Eso sucedió esta mañana. Yo no me encontraba en la casa porque ando en contra de los médicos. Bueno, este es el primer punto de lo que sucedió. Ahí llegaron con una orden de allanamiento total. Ahí yo hablé telefónicamente con el coronel que estaba manejando el operativo. Le dije que yo estoy presto a presentarme donde tenga que ir porque no tengo nada que ocultar ni nada que temer. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto es explicar a todos tus oyentes por qué toda esta perfección. Yo no soy persona de quedarme callado. Lo que está pasando, Sergio, en la ciudad de Valledupar es que hay unos clanes y unas mafias políticas y para desprestigiar a algunos candidatos, Sergio, han usado mi nombre inventando ese rumor. Yo estoy financiando algunas campañas, algo que falte. Y estos mismos clanes y mafias que tienen contacto con estos grupos que se están rearmando, por eso es esa ola de violencia allá en Valledupar. Hay grupos de paramilitares que se están rearmando y personas que fueron extraditadas y llegaron a cobrar carteras del narcotráfico. Entonces, estos mismos clanes políticos están aliados a esos grupos. Y entonces, ¿qué hicieron? Poner mi nombre, desprestigiarme, coger mi nombre para desprestigiar otras campañas políticas y echarme la persecución de la policía encima, porque como tienen contactos en Bogotá, eso es lo que han hecho, Sergio. Esto es todo lo que está pasando en la ciudad de Valledupar. Cabe recordar que el nombre de Elki, Javier López, sale a la palestra pública cuando, después de un consejo de seguridad presidido por Iván Duque Márquez, habló de una estructura criminal denominada La Silla, la cual estaría cometiendo homicidios selectivos en la ciudad de Valledupar.